En el vídeo anterior veíamos las novedades de la Keynote en el Google I.O. Pero sí que es cierto que normalmente esa Keynote está muy enfocada al gran público y por tanto nos entran en los detalles relacionados con desarrolladores. Es por eso que nada más acabar esa Keynote, empieza la Keynote específica para desarrolladores. Y en este vídeo te voy a contar cuáles son todas las novedades que se presentaron. Por supuesto, nuevamente casi todo estuvo centrado en la inteligencia artificial. Ya sabes que ahora mismo hay una carrera entre las grandes empresas para ver quién domina la IA. Y en este caso Google tampoco podía quedarse atrás y nos mostraron muchas herramientas para integrarnos con sus inteligencias artificiales. Iniciaron con una aplicación en la que la mayor parte del contenido lo habían generado mediante inteligencia artificial, tanto los textos como las imágenes. Era una aplicación de cartas donde habían creado más de 7 millones de cartas, todas con sus diseños, con sus textos, con las descripciones de los personajes. Y además mostraron cómo una aplicación que habían creado se podía conectar directamente con Google Collab, que es esta herramienta de Google en la nube que nos permite ejecutar código. Y mostraron cómo acceder a la inteligencia a través de sus APIs. Por lo que comentaron, existen varias librerías para conectarse con sus APIs a través de Javascript, de Node.js, de Java y por tanto también de Coldin o cualquier lenguaje de la JVM. Hablaron también de BART, que aunque vimos algunos detalles en la Keynote principal, aquí se nos habla de que BART ha sido entrenado para ser capaz de generar código en más de 20 lenguajes diferentes. Y que pronto se le quieren añadir capacidades para que pueda ejecutar código. Y empezarán con Python. Relacionado con esto, se presentó una de las novedades que probablemente sea la que más esté llamando la atención, que es Studio Bot. Un chatbot integrado en Android Studio y que está entrenado para ser capaz de ayudar a los desarrolladores Android en cualquier tarea relacionada con el proceso de creación de una aplicación. Studio Bot te permite hacer preguntas contextuales sobre el código, como por ejemplo que te lo explique, cómo puedes expandirlo para añadir alguna funcionalidad extra. Le hicieron de ejemplo la pregunta de cómo puedo adaptar mi layout para tablets. Y lo hicieron tanto en XML como en Compose. Además, se puede incluso desde el propio Logcat o la pantalla de compilación enviar los errores al chatbot para que intente ayudarte a resolverlos. Como hemos visto en la Keynote principal, los distintos tamaños de pantalla se vuelven muy relevantes. Y es una de las razones por las que Google ha sacado dispositivos como los tablets o los foldables. Y para ello nos dan herramientas para hacer más sencilla esta adaptación. En Jetpack Compose, por ejemplo, lo podemos hacer con las Windows Size Classes. No quería dejar que acabara este vídeo sin recordarte que estos días tenemos activa una promoción sobre nuestras formaciones Compose Expert y Colding Expert, para que puedas convertirte un experto o experta en cualquiera de estas tecnologías. Además, por un precio muy especial puedes conseguir ambas en un único pack. Tienes toda la información en el primer comentario y en la descripción. Así que si quieres formarte con nosotros en las últimas tecnologías, no te lo pienses. Pero aquí no acabaron las novedades de Android Studio, sino que también mostraron el streaming de dispositivos físicos integrado en Android Studio. De esa forma podemos interactuar con él como si fuera un emulador integrado en el propio Android Studio, muy al estilo de herramientas como SOSCOPY o Visor, de las cuales tengo ya vídeos en el canal. Hay que registrarse para poder acceder a la preview de esta funcionalidad. Y además hay que explicar si tu aplicación ya está en la Play Store, de qué tamaño es tu equipo. Así que no parece que vaya a estar abierto al público en un futuro cercano. Con respecto a los wearables, y más en concreto los relojes, se presentó Wear OS 4, con algunas novedades como un nuevo sistema para diseñar las watch faces y animaciones para hacer transiciones más fluidas entre pantallas. Wear OS 4 ahora está en Developer Preview, por tanto se puede descargar para empezar a utilizarla para desarrollo. Y en este momento entró en el escenario Florina Montenescu para hablarnos sobre Modern Android Development. O desarrollo moderno en Android. Y por supuesto la primera mención fue para Jetpack Compose. Actualmente el 24% de las 1000 aplicaciones más usadas de la Play Store están utilizando Jetpack Compose. Y esto es más del doble que las que había el año pasado. Así que el crecimiento de Jetpack Compose es exponencial y es el momento de empezar a aprenderlo. Recuerda el primer comentario y la descripción. Además hay muchas otras novedades de las que ya hablaremos en este canal. Y hay varios vídeos sobre ello en la conferencia. En segundo lugar, Kotlin. El 95% de esas 1000 apps más usadas ya utilizan Kotlin. Y Google está trabajando mano a mano con JetBrains para la versión 2.0 de Kotlin. En la que tendremos el compilador K2 que promete acelerar muchísimo los tiempos de compilación en Android. Desde este momento se recomienda utilizar Kotlin también para los build scripts de Gradle. De tal forma que podemos dejar de lado Groovy y escribir absolutamente toda nuestra aplicación en Kotlin. Además, dentro del App Quality Insights, esta nueva pestaña que tenemos en Android Studio y que hasta ahora nos permitía acceder a Crashlytics, ahora también nos va a dar acceso a Android Vitals. De tal forma que nos dé una referencia del estado de salud de nuestra aplicación y podamos tomar acciones sobre ello. También hubo novedades en cuanto a Flutter. Se ha presentado Flutter 3.10 e incluye muchas actualizaciones y mejoras. Finalmente las librerías de Material 3 encajan exactamente con las especificadas en las guías de Material Design. Actualmente hay que activar Material 3 con un flag, pero en próximas versiones se seteará por defecto. Además, se presentó un nuevo puente utilizando la tecnología JNI para que Flutter se pueda integrar con las librerías de Jetpack de forma mucho más sencilla. De tal forma que habrá interoperabilidad entre Kotlin y Dart de manera automática, sin necesidad de plugins o pasos intermedios. En cuanto a Web, WebAssembly ahora admite lenguajes con gestión de memoria, lo que hace que Dart y Flutter puedan renderizar hasta 3 veces más rápido. Y también abre la puerta a que Kotlin pueda ejecutarse directamente en web. Esto es algo que tengo que investigar, porque a día de hoy con Kotlin.js ya se podía, pero imagino que esto va más allá y podemos ejecutar Kotlin nativo. Se anunció además una nueva API llamada WebGPU, que permite aprovechar la potencia de la GPU para realizar tareas de inteligencia artificial. Lo que para algunas tareas puede acelerar en hasta 100 veces la velocidad cuando la comparamos con Javascript normal. En cuanto a Web, además, se ha sacado adelante un proyecto llamado Baseline, que dará una vista clara de los elementos web que son soportados en todos los navegadores principales, para que sea mucho más fácil para el programador decidir qué APIs usar y cuáles no. Puedes conocer más en web.dev barra Baseline. Y finalmente hubo muchas novedades sobre Google Cloud, y en particular lo que han llamado Duet AI, que nos permitirá, por ejemplo, entrenar modelos basados en nuestra base de código, de tal forma que pueda a empresas grandes con mucha base de código ayudarles en su desarrollo. Como esto, hay muchos otros detalles relacionados con Cloud, así que si te interesa el tema te animo a que eches un vistazo a la parte final de la Keynote. Como ves, hay muchísimas novedades. En este vídeo he querido centrarme en todas las tecnologías en general, pero haremos otro vídeo donde nos centraremos exclusivamente en temas de Android. Así que si te interesa, suscríbete, haz clic a la campanita, dale like y sobre todo comenta qué te parecen todas estas novedades y cuál es la que más te interesa. Y si la que más te interesa es la del chatbot de Android Studio, en el último directo estuvimos viéndola en vivo, así que te animo a que vayas a ver ese vídeo donde verás las primeras pruebas que hicimos con él, aunque tengo pendiente sacar un vídeo más estructurado para verlo a fondo. Y esto es todo. Recuerda la promoción que tenemos hasta el domingo, que tienes en el primer comentario en la descripción, donde si quieres aprender con Post, Colding o incluso ambas a la vez, tenemos unas ofertas muy especiales estos días con motivo del Google I.O. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!